Listo, chicos. Comenzamos. La clase del día de hoy, recuérdense que es tabla periódica. Estamos en la plataforma de Zoom con el Colegio Leonardo da Vinci, recuérdense, chicos. Entonces, tenemos que trabajar esto, ¿no? Que la tabla periódica tiene 118 elementos químicos, recuérdense. Y estos 118 elementos químicos van a servir bastante para cumplir algunas características que constantemente tenemos. Ojo, recuérdense que tenemos dos elementos químicos en la tabla periódica. ¿Cuáles son esos dos elementos químicos? El bromo y el mercurio. En la historia de la tabla periódica teníamos a John Berzelius, que clasifica los elementos químicos según su electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad de robar electrones, recuérdense, ¿no? A William Probst, quien propuso el ordenamiento en base al hidrógeno. Mucho cuidado. Johan Doberheiner propuso el ordenamiento a base de las triadas. Nos había explicado bastante bien esto. Nuestro amigo Newland propuso el ordenamiento según sus masas atómicas. Entonces, hablamos también de nuestro amigo Dmitry Mendejelev, que clasifica a los elementos según sus propiedades químicas. O sea, quiénes son metales, quiénes son no metales, quiénes son alcalinos, quiénes son alcalinos térreos, etc. No se propone propiedades. Quiénes son suaves, quiénes son duros. Esas propiedades los clasifica. Pero, ¿por qué tienen propiedades los elementos químicos? Porque tienen su número atómico. ¿Y quién propone el ordenamiento según su número atómico? Nuestro amigo Moseley. Nuestro amigo Moseley es el que propone esto. Me preguntan si es que esta clase se hace un resumen. Siempre toda la clase se hace un resumen porque ya lo tienen en el libro. El primer trabajo es hacer un resumen de estas clases, hijos, por favor. ¿Ya? Continuamos. Hablamos también de, pues, obviamente, la tabla periódica. ¿No? Ahí tenemos a la tabla periódica con sus elementos químicos. Y cada elemento químico está ordenado según su número atómico. Si yo digo, número atómico, número 14. El número 14 es el silicio. Como es número atómico, recuérdense que la tabla periódica, recuérdense, chicos, que la tabla periódica va a estar ordenada según su número atómico. Si tenemos un elemento químico, tenemos un elemento químico, y sus partes del elemento químico son A, número de masa. Z, número atómico, y N, número de neutrones. Entonces, Z es lo que nos importa ahora. A, olvídate. N, olvídate. ¿Qué nos importa el día de hoy? Z. Por ende, como nos importa Z, jóvenes estudiantes, es lo que vamos a trabajar solamente con Z. Y Z, por ser sin carga, por no haber carga, no hay carga, mira, entonces Z es igual al número de electrones, por la famosa fórmula del PES. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si nosotros tenemos, a ver, un elemento de 17 electrones, ¿qué elemento químico sería? 17, 17. Ahí está, miren en la pantalla. Cloro, profesor. Perfecto, su punto va a la señorita. El cloro, el cloro es el que tiene 17 electrones. Si nosotros tenemos un elemento químico que tiene 43 electrones, ¿cuál sería? Tecnesio, tecnesio. Perfecto, ¿ves? Qué fácil es, jóvenes estudiantes. ¡Continuamos! Está muy sencillo. Sí, está fácil. Si hablamos de la estructura de la tabla periódica, esto se va a ordenar, se va a ordenar bastante, ¿según qué, profe? Según su número atómico. Recuérdense, si les preguntan, oye, jóvenes estudiantes, ustedes que son tromes en química, ¿son tromes o no son tromes? Son muy tromes, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a ver. Ustedes son muy tromes en química, ya cuando les había dejado en el colegio, ya tenían un nivel de química extraordinario, y ahora solamente es cuestión de... A ver, dígame, jóvenes estudiantes, si nosotros decimos... ¿Cómo está ordenada la tabla periódica? Está ordenado según su número atómico. Su número atómico. Tiene en total siete periodos ordenados de forma horizontal. ¿Cómo es horizontal? Horizontal, obviamente, horizontal es... Bueno, pues ahorita se las muestro. De la derecha hacia la izquierda. Horizontal. Y tiene un total de dieciséis grupos. Los dieciséis grupos van a estar ordenados de manera vertical. O sea, de arriba hacia abajo. Esta es la forma como se ordena la tabla periódica. Ahora, recuérdense, miren, 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 miren. Tiene ocho grupos A y tiene ocho grupos B. El número de grupo de A está definido según la configuración electrónica donde termina. Si termina en S y en P, ¿de qué grupo es? Del grupo A. Si termina en D, ¿de qué grupo es? Grupo B. Grupo B. Correcto, perfecto, señor. Y son muy trompes en esto. Y esto lo vamos a ver más adelante. Muy fácil, muy fácil. Continuemos. Recuérdense que... Ay, yo... Profesor... ¿Y mi hija? ¿Puedo repetir de nuevo del grupo A y grupo B, por favor? Ya, vuelvo a repetir. Si tú haces una configuración electrónica, miren, tenemos acá. Tenemos una configuración electrónica 1S al cuadrado. ¿Qué le sigue de 1S al cuadrado? 2S al cuadrado. ¿De 2S al cuadrado qué le sigue? 2... 3S al cuadrado. P. 2P. A la... Bueno, vamos a poner 2P al cubo, ¿no? Listo. ¿Me das cuenta? Entonces, mira, chicas. Si es que termina en P la configuración electrónica, ¿a qué grupo pertenece? ¿A A o a B? 3P al grupo A. Profe, ¿por qué el grupo A? Porque si termina en S o en P, pertenece al grupo A. Y si termina en P, ¿a quién pertenece? Al grupo B. Vamos a verlo más adelante, ¿no? Ahorita vamos a ver los ejemplos. No se preocupe, hijos, vamos a continuar. Ahora, continuamos. A ver, dice la estructura de la tabla periódica. Está ordenado. Mira, mira, ¿te recuerdas? ¿Te recuerdas? 1S, 2S, mira, mira, mira. Esto es del grupo A. Vamos a poner, vamos a poner acá. Anotación. Todo esto es del grupo A. Lo que está en la parte de abajo es del grupo B. Profe, ¿hay grupo C? No. ¿Hay grupo 5? Tampoco hay grupo 5, hijo. ¿Qué pasa? Solamente hay grupo A y grupo B. Entonces, miremos. Este es del grupo A también. Estas dos filas muy grandes, muy superiores, están en el grupo A. Y la parte de abajo, los elementos que están en la parte inferior, se llama grupo B. Por lo tanto, estos elementos de acá, hijos, se les conoce como elementos representativos. ¿Por qué elementos representativos? Porque representan, pues. ¿No te das cuenta de que están más alto? Y como están más altos, representan. Ejemplo, ¿no? Si es que nosotros vamos a hacer un concurso de, bueno, pues, de salto largo en el salón. ¿Quién les va a representar en el salón? Una persona que sea más alta. Que salta más alta. Dar un mayor salto. Correcto. Les había dicho, dejen de jugar con el lapicito, por favor. ¿Quién está haciendo esto, jóvenes? A ver, a ver. ¿Quién está haciendo esto? Vamos. Ahorita voy a ver el historial. Y a la persona que esté haciendo, sí. Bueno, pues, lamentablemente se va a tener que anotar. No, continuamos. Hablamos también, hablamos también de que la tabla periódica va a estar ordenada según sus elementos. Recuérdense, los elementos van a tener cuatro diferentes. Metales reactivos. Metales de transición. Otros metales o también conocidos como metaloides. Ojo, ojo, acá vamos a poner incorporar en su tablita, recuérdense. A esto se le conoce como metaloides, ¿no? Metaloides. Muy bien, los metaloides. Los famosos metaloides, ¿por qué? Porque estos son ni metales ni no metales. Cumplen estas dos funciones. Esta partecita verde de acá te das cuenta que son no metales. Tal. Finalmente, los de acá, ¿cómo se conocen? Los de la esquina, ¿cómo se llaman? Gases nobles. Y, profe, ¿por qué se llaman gases nobles? A ver, dime, ¿uno de la realeza se podrá juntar con la chusma? No es cierto, no se junta con la chusma. Acá también estos gases nobles, por ser de la realeza. Mira, 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 vamos a dibujar su coronita, su coronita. Aunque su coronita sea fea. Ya listo, ahí está su coronita. Como tienen corona estos individuos, como ya tienen corona, no se juntan con la plebe. No se juntan con los metales. No se juntan con los metales, no se juntan con nadie del pueblo. Esto es el pueblo, mira, mira, mira. No se juntan con nadie, porque son gases nobles. Son felices independientes. Pero dígame, si acá está el oxígeno, ¿se juntará con el aluminio o con el hidrógeno que está por acá? Claro. Sí se juntan. Sí se juntan. Porque ya son del pueblo, los del pueblo se juntan. Mira, todos estos son del pueblo, son la plebe. Entonces se juntan. Esos sí se pueden juntar. Pero dígame, ¿a qué está el león? ¿El león se juntará con el oxígeno? No. No, porque no. No. Porque son de la noblesa. No, profesor. Muy facilito, ¿no? Un ejemplo no, profesor. Muy bien. Excelente, hijos. Continuamos. Pero, profe, en Rapunzel, la princesa se casa con el del pueblo. No, no. Eso es en los dibujos animados. Acá estamos en la cámara. Rapunzel no sabía que era princesa. No sabía. No sé mucho de esos dibujitos. Perdón. Algún día los voy a ver. Va. La tabla periódica tiene familias. Así como ustedes tienen familia Cárdenas, familia Aronés, familia Cruzat, etc. No tienen familias. La tabla periódica también tiene sus familias. ¿Sus apellidos cuáles son? Alcalinos. Alcalinos. Terrios. Escandio. Titanio. Vanadio. Cromo. Manganeso. Hierro. Cobalto. Niquel. Cobricin. Son familias apartes. Muy apartes, ¿no? Seguimos con los terrios, los carbonoides, los nitrógenoides, los calcógenos, los halógenos y los gases nobles que en total, ¿cuántas familias harían? En promedio harían. A ver, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Todo esto es una ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete. Dieciocho familias en todo, ¿no? Dieciocho familias en todo, tal. Profe, pero no pueden haber dieciocho familias. Ahora, ¿saben por qué? Porque solamente hay dieciséis grupos. Dieciséis. Y, profe, ya nos pasamos. ¿Qué ha pasado? Lo que ocurre es que el hierro, el cobalto y el niquel se unen en una sola familia. Es como si unieras a tu primo, a tu otro primo y a tu otro primo, ¿no? Los unes en una familia. ¿Y cómo se va a llamar esta familia? Se le va a conocer como, se le va a conocer como, escúcheme, chicos, ¿eh? Se le va a conocer como elementos ferromagnéticos. ¿Te das cuenta? Estos tres, el hierro, cobalto y niquel, se le conoce como elementos ferromagnéticos. Profe, ¿por qué ferromagnéticos? Porque estos tienen una propiedad, juntarse al imán, son atraídos por el imán. ¿Queda con eso? Perfecto. ¿No? Entonces, en total tenemos dieciséis familias. Y este hierro, cobalto y niquel se unen a una familia llamado elementos ferromagnéticos. Continuamos, jóvenes estudiantes. Me encanta enseñarles, en serio. Es genial poder trabajar con ustedes. Tenemos, tenemos otras características de la tabla periódica. Su carácter metálico. ¿Quién es más metal, jóvenes estudiantes? ¿Quién es más metal? Si el elemento se encuentra en esta esquina, es más metal. Tiene una característica metálica. Y, profe, ¿y si es que este elemento se encuentra por acá, será metal? Ya es no metal. Entonces, si te das cuenta, hacia este lado se van a ir los elementos metálicos. Y a este lado, para acá, se van a ir los elementos no metálicos. ¿Está correcto? Bueno, vamos a hacer estas propiedades. Esto, esto es con respecto al carácter metálico, ¿ya? A ver, fija. Acá se encuentra, bueno, pues si más no me equivoco, se encuentra el calcio. No, 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 miento. Ahí está el magnesio. Es un error, ¿no? Acá se encuentra el magnesio. Y acá se encuentra el oxígeno. Vamos a trabajar con el oxígeno. Dígame, jóvenes estudiantes, por favor, respondan. Prendan sus audios y revienten mi máquina respondiendo. ¿Quién será, quién será más metal? ¿El magnesio o el oxígeno? El magnesio. El magnesio. 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 Vamos a hacer, revienta mi máquina. Ya no, ya. Mucho. Perfecto. Muy bien. Ahora, algo más difícil. Acá se encuentra el, bueno, pues el azufre. Y acá se encuentra el cloro. Dígame, jóvenes estudiantes, ¿quién será más metal? ¿O quién tendrá mayor carácter metálico? ¿El azufre o el cloro? Piense en un buen. Azufre. El azufre. El azufre. El azufre. Que tiene mayor carácter metálico. ¿Está claro? Vamos, unita más. Ustedes pueden. Acá tenemos el flúor. Y acá tenemos al cloro, hijas. Hijos. Dígame. ¿Quién será más metal? ¿El azufre? ¿El flúor o el cloro? ¿El flúor? No, el cloro. ¿El cloro? El cloro o el flúor. A ver. Ninguno. Están en la misma. ¿Los dos están en la misma? No. No están en la misma. No, tampoco. El cloro. El cloro. Correcto. ¿Qué es lo que es el cloro? El flúor, profesor. Es la respuesta correcta. El cloro. ¿Saben por qué, hijas? Porque el cloro se encuentra más abajo. Para la redundancia. Se encuentra abajo. Y dice, el carácter metálico son los que se encuentran hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Me entendieron? A ver. Unita más. Yo les pregunto, jóvenes. Si acá tenemos, a ver, pues, este, por acá, ¿ya? Tenemos al potasio. Y tenemos al, pues, bueno, no, 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 me equivoco. Acá se encuentra el sodio. Acá se encuentra el sodio. Y acá se encuentra el magnesio. El sodio. ¿Quién será más metal? El sodio, porque está al izquierdo. El sodio. Yo les pregunto, ¿cuál será un carácter no metálico? O sea, ¿quién tendrá más carácter no metálico? ¿El sodio o el magnesio? Magnesio. Magnesio. Ya, ya. Magnesio. Perfecto. Ya nos quedamos ahí. Veinte para todas. Bueno, mentira, ¿no? Pero, vamos. Esta, esta. Estamos con la respuesta correcta. Vos son los vacíos. Ahora, última. Últimita. Y acá no se me pierdan, por favor. Están todas aprendiendo. Es lo que me gusta. N, E, la electronegatividad. ¿Qué significa la electronegatividad? Acá, por favor, su cerebro al 100% atentos acá. Porque esto, generalmente, hasta los chicos de pre-universitario no me comprenden esto. Pero ustedes ya están tromes, ¿no? Vamos para acá. Mira, mira. Nosotros tenemos un átomo. Mira, ahí está un átomo. Ahí está un átomo. Ahí está un átomo. Profe, qué feo tu átomo. No, no, no. Está bien mi átomo. Lo que pasa es que aquellos átomos que tienen más electronegatividad, como este, quieren decir que son más fuertes. Mira, mira, mira. Tienen fuerza. Pero a ver, ¿qué es eso? Vamos a dibujar nuevamente, ¿ya? Voy a borrar tablas de... Mira, mira. Vuelvo a repetir, ¿ya? Cuando hablamos de electronegatividad, entendemos que un átomo es súper fuerte. Este átomo está súper fuerte, ¿ya? Súper fuerte. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué es súper fuerte? Porque va a robar, va a robar electrones. ¿A quiénes? A los átomos más débiles. Hay también un átomo débil. Mira, ahí está tu amigo. Un átomo de desayuno, mira. ¿Y quiénes son los átomos más débiles? Son los que se encuentran hacia la izquierda y hacia abajo. Sí. ¿Y quiénes son los átomos más fuertes? Son los átomos más fuertes. Y por el hecho de que le roba electrones, se le conoce como electronegatividad. Y cuando le roba electrón, se van a cazar. Es así como los átomos se juntan. ¿Por qué crees que se forma, por qué crees que se forma el famoso H2O? ¿Te recuerdas? El H se encuentra acá. El oxígeno se encuentra acá. Dígame, ¿quién es más fuerte? ¿El hidrógeno o el oxígeno? El oxígeno. Por lo tanto, le está robando dos electrones a estos hidrógenos. Este es el malote. Por eso tiene mayor electronegatividad. Y como le ha robado dos electrones, se han unido y han formado el agua. Es así como todos los elementos se juntan. ¿Está comprendido, chicos? ¿Está comprendido? Sí. Sí, perfecto. ¡Continuamos! Mucha chepa, me encanta, me encanta enseñarlos. En serio, amo enseñar a ustedes porque sé que me van a comprender. Y si es que por ahora no han comprendido, vamos a repetir el video. No se preocupen, ¿ya? Los quiero mucho, mucho, mucho. Bueno, por acá. Acá tenemos, acá tenemos, obviamente, estructura, las propiedades. La estructura electrónica. ¿Qué es la estructura electrónica? Obviamente, la estructura electrónica es cuando el átomo va a tener mayor cantidad de orbitales. Y ya habíamos hablado de los orbitales en la anterior clase. Ahí están, ¿no? Ahí están los orbitales. Ahí están los átomos con los orbitales. ¿Qué es, cómo se llama o qué es el potencial de ionización? Es cuando ese átomo tiene la energía necesaria para robarle electrones. No, miren, miren, acá hay un átomo con cara de bobo esponja. Se ve malo porque va a robar electrones. Se llama energía de ionización o también se le conoce como electronegatividad. ¿Esto qué es? Esto se llama afinidad electrónica. Cuando un átomo se transforma en super saiyajin, o sea, tiene la capacidad de liberar energía o liberar un electrón. Mira, 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 este átomo está liberando electrones. ¿Y qué es el carácter metálico? Se conoce como el comportamiento de metal o no metal. Listo. Vamos acá. Análisis. Vamos a determinar el periodo y el grupo. Recuérdense, ¿no? La tabla periódica está dividida en periodo y en grupo. Periodo y grupo. Periodo y grupo. Así está ordenado la tabla periódica. Así, que vayamos a trabajar esto. Miren, chicos. Iniciamos, ¿no? Voy a ponerlo en mi tableta para poder escribir. Mira, mira. Dice, ¿qué es el periodo? El periodo está definido por su mayor nivel de energía. Mira, 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 mira. Tenemos una configuración electrónica. ¿Cuál es el mayor numerito que se ve acá? A ver, dígame usted. Cinco. Cuatro. No, no, no. El numerito más grande. O sea, el más grande. Cuatro. Cuatro. Entonces, esta configuración electrónica, ¿qué periodo tendrá? Su periodo va a ser cuatro. ¿Qué periodo va a ser? Cuatro, profe. ¿Y por qué su periodo es cuatro? Porque es el mayor nivel de energía. ¿Comprendido? ¿Está comprendido? ¿Está comprendido, por favor, profesor? Vuelvo a repetir. Cuando tengamos configuración electrónica, cuando tengamos configuración electrónica, tenemos que entender que esto es la configuración electrónica. Todo esto es la configuración electrónica. Ahora, esta configuración electrónica que vemos acá, esta configuración electrónica tiene números grandes. Esos números grandes, mira, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, tres. Profe, ¿cómo yo defino el periodo? El periodo está definido por el mayor nivel de energía, el número más grande. Por lo tanto, ¿cuál es su periodo? Cuatro. Cuatro. Listo. Cuatro. Listo. Correcto. Continuamos. Ahí está la respuesta. Ahora, vamos a ver su grupo. El grupo A, mira, 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 chicas, 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 acá no se pierdan. Mira, el grupo A está definido por el subnivel. ¿Quiénes son el subnivel? Las letritas. Si termina en S o en P, ojo, si termina en S o en P, ¿qué son? Obviamente, subnivel grupo A. Listo. Nada más, cosa de chiquillos. A ver, mira, tenemos configuración electrónica. ¿Está claro? Dígame. Yo te pregunto, María Fernanda, dime cuál es el periodo solo, María Fernanda, por favor. ¿Cuál sería el periodo? El periodo es el mayor numerito. ¿Cuál sería el periodo? A ver, vamos a... ¿Puedo volver a repetir, por favor? Ya, ya, vamos a preguntar. Ahorita estoy preguntando, ¿cuál sería el periodo? Tres. Tres, la señora. El periodo es el mayor numerito. Listo. Era para María Fernanda. Ya, ahora sí, todas respondieron. Muy bien. Periodo tres. Ahora, vamos a saber cuál es el grupo, hija. Mira, 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 el grupo es facilito. Bueno, tenía que tener el grupo. El grupo es cuando termina en S o en P. Dígame, ¿en cuál termina su configuración electrónica? S. S. Por lo tanto, es del grupo A. Ahora, ¿en qué numerito termina su configuración electrónica? Dos. En dos. Como termina en S, no se suman los electrones. Y como no se suman los electrones, se pone dos. ¿Qué grupo es? Dos. Grupo A. Muy bien. Dos. Grupo A. Palomino Villarreal, levantó la mano. ¿Qué pasó, hijo? ¿Otra vez repetimos esto? No, profesor. Se puso solito. Ahí, ahí, ahí. Si es que por ahora tienen duda, levanten la mano porque mi pantalla aparece que están preguntando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, está muy facilito. Vamos a seguir. Vamos a ver más ejemplos. No se preocupen ya, por favor. Continuamos. Mira, mira, mira. Aquí está, ¿no? ¿Cuál es el subnivel de energía? S. Por lo tanto, como es S, es del grupo A. Y como termina en dos, es del 2A. Continuamos. Otro ejercicio. Ahí está, Barcín, son felices porque están facilitas las cosas, ¿no? Mira, mira, mira. Acá hay otro. Este, ¿en qué termina? En 3P. ¿Se dan cuenta, chicas? Sí, profesor. Entonces, como termina. Se suma con el S de adelante, profesor. Cuando termina en P, se suma con lo del S de adelante. Vamos a recalcarlo. Hija, perfecto. Hija, me encanta cuando ustedes participan. Mira, mira. Como termina ya en P, como termina en P, ¿cuál sería su grupo? ¿Su grupo va a ser A o B? A. B. Grupo A. Porque si termina en P, es del grupo A, recuérdense. Si termina en P, es del grupo A. ¿Y qué va a pasar? Se suman los dos electrones. A ver, a ver. ¿Cuántos electrones hay acá? Uno. Uno. Entonces, uno con tus deditos. Uno más dos, ¿cuánto sale? Tres. 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 Por lo tanto, sería grupo 3. A. Está hecho, ¿sas? ¿Entendieron? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Qué fácil. Sí, 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 sí. ¿Entendemos? Entonces, es muy fácil, ¿no? Grupo 3A y tal, lo comprobamos. Ahora, cuando termine en B, va la pregunta, profe. Cuando termine en B, ¿cómo yo hago cuando termine en B? Esto es más fácil que olvidar a tu ex. Ah, mentira, ¿no? A ver, pongo para acá. Definido por el subnivel de energía. El grupo B está definido por el subnivel de energía. Si termina en D, se suma con los electrones de S anterior. Y si termina en F, directo es del grupo 3B. Vamos a ver. ¿En qué termina esto? En D. En D. Dígame, ¿cuál sería su grupo? Su grupo sería B. B, de frente al grupo B. B3, sí. Dígame, dice, si termina en S, se suman con los electrones de S. A ver, a ver, a ver. Si termina en B, se suma con los electrones de S. 5 más 2, ¿cuánto sale? 7. El grupo 7B, cosa de chiquillo. ¿Se han dado cuenta? 7. Fácilito. Esto es como quitarle un caramelo a un bebé. No, bueno, no se vuelvan así, pero es fácil. Eso es lo del profesor. No le quiten un caramelo a un bebé, por favor, ¿ya? Está muy fácil, ¿no? Ahí está, 7B. Cosa de chiquillos. Continuamos. Ahora, acá hay una regla, miren. ¿Cuál es la regla, profe? Si, cuando suma D más S, 8, 9, 10, ¿a qué grupo pertenece? 8B. 11. Si suma 11, pertenece al grupo 1B. Y si suma 12, pertenece al grupo 2B. B. Listo. Cosa de chiquillos. Vamos a seguir robando caramelos a los chiquitos, ¿no? Muy bien. Continuamos. Tenemos un ejemplo. En Halloween. Ale. Listo. Ahí está, justo un bebé. Parece que le han robado un caramelo a un bebé. ¿A quién le están robando un caramelo, chicos? No sepas. Era literal. No lo cumpla, por favor. Miren, miren, chicos, chicos. ¿Qué ejercicio tan fácil? Va por acá. A ver, dígame. Tenemos un ejemplo. Vamos a ver cuál sería su periodo. Dígame, ¿cuál es el periodo? ¿Cuatro? Cuatro. Me lloro, me lloro, me lloro. Ustedes son lo máximo. Solamente las mujercitas están participando. Periodo cuatro. Muy bien, hijas. Excelente. Dígame, ¿cuál será el grupo? ¿Grupo A o grupo B? Grupo B. Grupo B. Grupo B. Grupo B. Sumen. Siete más dos. Nueve. Madre, dos más siete, nos sale nueve. Ay, profe, pongo nueve B. No, si pones nueve B, te desapruebo. Esto es facilito, hijo. Si es que termina en nueve, recuerden, si era ocho, nueve y diez, pertenecían al grupo ocho B automáticamente. Entonces, ¿en qué termina? En nueve. Por lo tanto, pertenece al grupo ocho. ¿Cómo pone ocho B? Ocho B. Ocho. Ocho B. De chiquillos. Otro caramelo a otro bebé le hemos quitado, ¿no? Fácil. ¿Ves? Ocho B. Ocho B. Pero aquí dice nueve B. ¿Me has estafado? No, hija, no te he estafado. Ahí Bar se va a poner triste. ¿Por qué? Porque según la regla, se va a convertir a un ocho B. ¿Ves? Hasta las caritas te lo dicen. Y cuando está con emojis, los emojis no mienten. ¿Ve? Va. Continúa. Va. Continúa. Ejercicios de la página veintiocho. Con esto terminamos, chiquitas, porque se nos acaba el tiempo. Nos gustaría hacer más tiempo, pero bueno, lamentablemente tienen que almorzar. ¿Relaciones según grupo o familia? Dime, hija. ¿Después qué clase lo puede subir a la plataforma para ver tu trabajo? Lo voy a subir, hija. Lo voy a subir, no se preocupa. Pero, profesor, será la página treinta y tres. Ya, es la página treinta y tres. Perdón, hija, es que ahí hay un lapsus en páginas. No se preocupe. Mi libro está mal. Error de digitación. Va para acá, dice. ¿Relaciones según grupo y familia? Dime, hija. Bueno, en la anterior clase, la que no, la que llegue tarde, ¿qué va a pasar con esta clase? Vamos a repetirla. Vamos a repetirla para que puedan ustedes verlo en la plataforma. ¿De acuerdo? Vamos por acá. Miren, digo, los halógenos. Recuérdense el nombre de las familias, ¿sabes? Los halógenos, ¿en qué familia estaban? Vamos a empezar por lo fácil. Los alcalinos, ¿en qué familia estaban? Ah, estamos en la treinta y tres. Uno. Profesor, el primero, el primero es falso. ¿Mi hija? Ya, mira. Los gases nobles, ¿a qué grupo estaban? En el octavo. Octavo, ocho, a. Ya está, ya listo, ya terminamos. Dígame, los carbonoides. Profesor, halógenos. Los halógenos, ¿cuáles serían? ¿En qué grupo? Siete, a. Hay un siete, a. Perfecto, qué lindas. Y finalmente, los carbonoides. Hay un grupo tres. Sí, cuatro. No, cuatro. Cuatro. Se han dado una venta, qué fáciles, chicas. Esto es cosa de niños, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo. Bueno, ha sido un gusto poder estar con ustedes, chicas. Por favor, un resumen en su cuaderno como tarea para el día, para cuando nos toca, allá. Nos toca el día miércoles. Para el día miércoles, en la plataforma van a subir en forma de PDF. O sea, tomas foto, lo conviertes a PDF y me lo envías en la plataforma del IRMI. Y en ahí voy a recibir las tareas. ¿De acuerdo, jóvenes? Pero, ¿de acuerdo? Solamente esta tarea. Ya no otras tareas. Gracias, por favor. Profesor, la tarea solo es el resumen de la clase avanzada de hoy. Nada de libro, ¿verdad? Resumen de la clase y van a resolver los ejercicios impares. Los que puedan, no todos, los que puedan. Y si es que pruebe y tienen dudas, me lo hacen saber mediante la plataforma. Y pones pregunta, profe, no puedo esto. Oye, yo te voy a ayudar en la plataforma. ¿De acuerdo, jóvenes estudiantes? Eso sería todo por el día de hoy. Profesor, también puedes subir a la plataforma la anterior clase. ¿Ya, hija? Sí, por favor. Listo. Entonces, una pregunta. ¿Los...?